para que descanse, y cuando llegue el momento, puedas dar a luz tranquila. José, el momento se acerca. María, no nos dan posada en ningún lado. Vamos a la afuera de la ciudad, que allí hay un viejo estado. José, apresúnate, se acerca el momento. Acúrrate un poco, que estoy temblando. Mira, mira cómo tiemblo. Apresurémonos. Dios está con nosotros. Él no nos dejará. Gracias. 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 Rápido, se abre, sur la tormenta. 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 Y ese es el cielo. Y ese es el cielo. Dios. Dios. os traigo una buena nueva una gran alegría hoy en la ciudad de David ha nacido un salvador Cristo nuestro Señor encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un caser y a 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